Ahora, en unas semanas más, vamos a hacer la inauguración formal del nuevo espacio. Se está trabajando fuertemente para que también la comunidad conozca y que tenga el alcance y la facilidad del servicio, el recurso con el que cuenta el Altillo. El Altillo es un espacio de contención, ayuda, también de acompañamiento a las familias de las personas que están padeciendo esta problemática y es un flagelo que nos atraviesa como comunidad. Entonces la idea es justamente empezar a fortalecer este espacio que sea un lugar de referencia para los jóvenes también del Bolsón, por eso también se trabaja en forma coordinada con la Dirección de Acción Juvenil. Se viene un año de mucho trabajo, muchos proyectos, empezar de nuevo a activar todo lo que son los talleres en las escuelas secundarias, que es muy importante porque genera también una ayuda no solamente a la comunidad educativa y a generar herramientas para trabajar en forma preventiva con los jóvenes, sino también para las familias. Esto de poder plantear en la mesa ya esta problemática y tomarlo no como algo tabú, es algo que se tiene que hablar, hay problemáticas de adicción y problemáticas de consumo en la comunidad del Bolsón y tenemos que como sociedad empezar a hablarlo y también tener conocimiento de con qué recursos institucionales se cuenta para poder acceder si es que se necesita. Laura, imaginamos que hay mucha demanda de la comunidad, por eso han tomado esta decisión a nivel Ejecutivo Municipal de ampliar el espacio del Altillo, que el Altillo quedó como un nombre porque dejó de funcionar el Altillo del espacio de Casa del Bicentenario y seguramente, bueno, esto como decías que hay que hablarlo, porque vamos creciendo, vamos pasando a ser ya una ciudad y estas problemáticas existen entre nosotros. Sí, así es totalmente de acuerdo, de hecho el Intendente encabezó y encaró esta política pública ya hace varios años y con la creación de este espacio porque entendió también que es una problemática que nos atraviesa a todos no solamente de la responsabilidad como Ejecutivo, sino como padres, como madres, como comunidad, como tíos de sobrinos que recién están arrancando la adolescencia, como tías, y creo que la responsabilidad es del Estado de generar políticas públicas como estas y también de la comunidad para en realidad apropiarse de esas políticas públicas y empezar a trabajar en conjunto con justamente el Estado municipal, provincial y todas las líneas que se puedan llegar a bajar de trabajo para hacer un trabajo en conjunto con la comunidad. Es una problemática que atraviesa a todas las áreas, a todas las instituciones, desde el educativo, salud, trabajamos mucho con CNAF también, en un montón de situaciones, también este año vamos a trabajar fuertemente con CNAF también, con el área del Altillo, ya hemos trabajado esto de poder hacer reuniones y también abordar distintas problemáticas, pero sí, apuntando a esto, a que se generen políticas públicas y sean efectivas y también que la comunidad pueda, de alguna manera, sumarse al trabajo conjunto.